Mi vida es una obra Soy arte al caminar por el Carmen de mi moral Territorio para el buen vivir Gracias por ver el video 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 Y bueno Y bueno y 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 17 arrancando a hablar de algo que a veces es usual que pues le pregunten a un autor o a una autora y es digamos de qué partió usted para esto que creó, cuál fue esa primera imagen ese punto de partida cuál fue la puerta de entrada a ese universo que usted creó, por dónde entró, por dónde arrancó entonces me remito al maestro Michel Asama que es un autor francés contemporáneo ha venido mucho a Colombia, un hombre muy interesante él señala habla y propone unas fuentes de la escritura entonces señala como una primera fuente una fuente amplísima amplisísima que es dice él la fuente del yo entonces claro esta fuente del yo en la que caben recuerdos historias de vida deseos historias de familia todo aquello que me implica a mí que le pasó a mí o a los míos y que incluye repito no sólo la realidad sino la posibilidad de los sueños en fin pues es una fuente amplísima y claro creo que es una fuente en la que de cualquier manera un autor siempre bebe y recuerdo ahora que en una entrevista a García Márquez le preguntaban que cuál había sido realmente como la primera imagen que él había tenido de una novela tan extensa como 100 años de soledad y entonces decía que era un recuerdo personal efectivamente de cuando fue siendo niño a conocer el hielo entonces creo que digamos arrancar esta charla por ahí es importante porque claro yo pues como no nos conocemos no nos hemos presentado como sucedería si este fuera un taller presencial quisiera yo dar por un instante aquí lugar por eso empiezo por ahí a que pudiéramos hacer al menos un ejercicio de escritura a partir de esto que yo les estoy planteando por eso arranco por ahí plantea él como una segunda fuente amplísima también tanto como el yo que llama él el mundo y de alguna manera claro que yo estoy en el mundo pero se supone que en esta fuente no me pasó ni directamente ni a mí ni a los míos en fin más inmediatos cabe ahí imagínense algo tan gigantesco como la historia como el presente imagínense la generalidad algo que oí que me contaron una noticia de prensa en cualquier territorio de esos yo puedo encontrar material eso que finalmente es de donde yo arranco para escribir eso que voy a escribir claro hay otras maneras yo estoy hablando de esta igual siempre hay un algo cuando uno termina un proceso siempre sabe que fue como lo primero la semilla este concepto de semilla no es mía no es mío es del maestro Mauricio Cartún dramaturgo argentino que hablando de estos temas habla él de lo que él llama la imagen generadora que tiene que ver con esto que yo es decir estaríamos en las fuentes buscando qué imágenes generadoras es cierto tipo de imágenes o sucesos en fin que son capaces de desencadenar en principio en uno algún tipo de proceso o sensible o intelectual no sé de algún orden y que lo motiva a escribir X o Y entonces este asunto de la imagen generadora dice Mauricio Cartún digamos sería como una semilla o lo ejemplifica también con el embrión de cualquier ser vivo o en particular del ser humano en cada persona que estamos hoy aquí encontrándonos fuimos alguien que me ayude con el nombre técnico del del embrioncito cuando ya se junta el espermatozoide con el óvulo ahí ya está y ahí está toda la información y todo lo que tenemos claro el entorno hace lo suyo y el tiempo y la cultura en fin pero ahí en esa semilla yo soy el desarrollo del embrión que fui cada uno de los que estamos aquí entonces cuál es ese embrión esa semillita que de pronto podemos encontrar y que ya contiene un montón de potencias para llegar a ser finalmente un universo por donde empezamos ¿cierto? entonces imágenes generadoras en términos de Mauricio Cartún las podemos encontrar en estas distintas fuentes perdón de las que nos habla Michelle Asama de las que hemos nombrado dos amplísimas ya dijimos el yo el mundo y dice él está también digamos la cultura artística porque yo puedo encontrar o partir de punto de partida para encontrarme con ese mundo que voy a construir que voy a descubrir a descubrir y tiene su importancia son dos palabritas es distinto si yo ya sé qué voy a hacer es distinto a si entro al territorio de la creación digamos desde la incertidumbre dispuesto a investigar a ver qué encuentro pero bueno esa es otra parte de la charla entonces volviendo a este asunto de las fuentes dice él pues claro puede ser fuente de la escritura yo puedo escribir una obra de teatro a partir de una pintura de un tema musical si finalmente todo es motivo cartoon dice que hasta la guía telefónica el directorio telefónico podría ser motivo o desencadenante toca es saber ver y habla por último de una cuarta fuente posible que sería la lengua misma para ejemplificar esto de una manera perdónenme si resulta muy elemental yo recuerdo con mucha gratitud yo creo que los que nos gusta la escritura con seguridad si recordamos debimos tener buenos maestros de español y yo recuerdo como un juego muy grato cuando a uno le estaban enseñando a leer y a escribir que le daban a uno digamos cuatro palabras y uno construía tenía que construir una frase entonces le decían a uno campesino atardecer trabajo y uno tenía que construir una frase y le decían que el sujeto que el predicado le daban una forma de organizarlo y claro cada persona escribía su frase entonces a mí me gustaría que con esas cuatro palabritas apostemos entre quienes están aquí tres apuestas de hacer una frase coherente con esas tres cuatro palabras que les propuse quien quiere hacerlo por favor las palabras a esta altura ya se me olvidaron pero creo que eran campesino atardecer trabajo sí campesino atardecer trabajo perfecto Omar quien se anima quien se anima ay animense que pereza hola carolina hola mi nombre es Alejandro López primero te quiero felicitar por la propuesta que presentaste ayer ayer pues por la premura la premura no pues como hacer y antes de antes de de pronto componer las palabras quisiera hacer referencia a este momento donde el estormatozoide se encuentra de pronto acercándome un poco a la cuántica física cuántica creo que es un término que proviene de ahí y es el momento donde un círculo se encuentra con otro círculo y conforman lo que se denomina la bésica piscis que es esta nueva figura que se compone del encuentro de los dos círculos entonces en teatro podríamos hablar del encuentro de una realidad con un posible mundo ficcionado o con una pregunta que se encuentra con un referente o dos conceptos que se agrupan por un lado y pues componiendo juntando las frases se me ocurre hablar de que el campesino al atardecer termina su trabajo necesito por lo menos unas tres más regálenmelas por favor me repites que penas el campesino al atardecer buenas tardes bueno con respecto a las tres palabras que brindas yo veas uno de esta manera el campesino mira el atardecer después de su trabajo muchas gracias sí después de su trabajo Carolina bueno la frase sería el campesino pinta el atardecer con su trabajo muy bien entonces estos tres ejercicios nos sirven para varias cosas por un lado nos demuestran como efectivamente la lengua misma las palabras son capaces de ser motivadoras de la construcción de universos o de la construcción de imágenes hace un momento no teníamos nada en la mesa pero ahora tenemos bastante porque aquí hay un montón aquí hay un montón porque el campesino al atardecer termina su trabajo es un enunciado que se refiere a la acción nos ubica dónde y nosotros lo vemos qué es lo que terminó de hacer a qué hora o qué en la segunda el campesino mira el atardecer después de su trabajo nuestro personaje terminó de trabajar ahora descansa y después de su trabajo mira el atardecer y si quisiéramos y si quisiéramos darle un orden a esto podríamos decir que la imagen uno sería el campesino pinta el atardecer con su trabajo esta es una tercera apuesta que nos pone en otro lugar es decir aquí el trabajo no es como aquí hay como una operación de embellecimiento del trabajo se me fue la imagen y si no los veo no me gusta hablar sola allá entonces bien entonces miremos qué tenemos aquí tenemos el campesino pinta el atardecer con su trabajo está de alguna manera dignificando por decirlo de alguna manera el trabajo del campesino nos está permitiendo verlo como algo bello el trabajo como algo bello y el cuerpo del campesino en el territorio embellece el atardecer es parte de un paisaje aquí hay un punto de vista o sea cada una de estas composiciones hace acento o tiene hay un autor diferente se dan cuenta como cada autor con las mismas palabras así como con el Dorremón Mifas o la sí se ha construido toda la música occidental pues resulta que aquí con estas tres palabras acaban de instalar se instala un universo nuestro personaje el campesino pero no es cualquier campesino aquí tenemos un campesino que no solo embellece la tarde que es digno sino que tenemos un campesino que descansa y degusta el atardecer después de su trabajo ¿sí? y arranca con esta primera afirmación que es digamos son sensibilidades y miradas distintas todas válidas pero se dan cuenta que tienen coloraturas distintas el campesino al atardecer termina su trabajo entonces hay desde el valor de la concreción hasta el valor de la metáfora en este pequeñísimo ejercicio donde la lengua ha sido el estímulo ha sido la fuente no sé no sé a ustedes probablemente yo soy muy positiva pero este sencillísimo ejercicio con el campesino y no sé qué cuando lo vemos junto intentamos armar una estructura donde la primera imagen sería el campesino pinta el atardecer con su trabajo en el tiempo la imagen dos sería el campesino al atardecer termina termina su trabajo para ahora el campesino mira el atardecer después de su trabajo hay toda una secuencia tenemos la posibilidad de estructurar es decir este pequeño ejercicio nos ha instalado un universo pero nos está también instalando un tono aquí hay posibilidades si esto fuera semilla bien entonces esa sería esa última fuente como la lengua misma sería una cuarta fuente tener una intervención para hacer bueno a propósito de lo que mencionas de este universo que se configura a partir de tres palabras quisiera retomar un poco lo que vimos en la que no fue en la obra que nos presentaron anoche como a partir de una identidad que se genera desde el recuerdo de las actrices en este caso particular genera una identidad múltiple y nos puede recrear en imágenes en palabras en acción en toda esta composición y multiplicidad toda la riqueza que habita la persona el yo como lo mencionas al comienzo entonces con esta con estas frases la una concreta la otra pictórica y la otra de merecimiento vemos al campesino en en tres momentos que diversifican su persona su identidad y que generan una riqueza desde lo sonoro y desde lo visual entonces quiero hacer el énfasis en la identidad múltiple que nos habita desde la palabra y desde la memoria desde el recuerdo y como este recuerdo se puede volver palabra acción o imagen gracias si evidentemente en la obra de anoche es un ejercicio absolutamente sobre yo y fue precisamente como el postulado claro que eso mañana vamos a hablar en la escuela de espectadores pero pero sí digamos que que así fue y que efectivamente la pesquisa que las actrices hicieron fue en todas las fuentes es decir ellas llevaban a la mesa relatos imágenes etcétera que tenían que ver con las cuatro fuentes entonces fue una investigación digamos ordenada desde esta perspectiva bueno entonces si va en el asunto de la imagen de la imagen generadora y que claro cuando Mauricio Cartoon habla de la imagen generadora entonces claro que dice que hasta la guía telefónica efectivamente podría servir de imagen generadora pero evidentemente hay materiales que son muy ricos desde el principio o sea son muy movilizadores y es mucho más grato a mi juicio arrancar de cosas que ya lo movilizan a uno que el frío ejercicio de repente de ponerme yo la tarea de arrancar por ejemplo con encontrar un punto de partida en algo tan frío digamos como como el directorio telefónico y sin embargo es perfectamente posible porque bastaría encontrar una persona que tuviera un nombre extraño para uno decir esta persona podría ser un personaje por ejemplo pero evidentemente si uno encuentra imágenes que le resultan de alguna manera perturbadoras y no tienen por qué ser imágenes negativas es decir perturbar no tiene que ver con una asociación negativa sino por eso más bien sería como movilizadoras pues son imágenes que evidentemente a lo mejor gozan de algo que el maestro Santiago García llamaba son teatrables son si tienen potencia dramática entonces esa imagen generadora podemos buscarla en cualquiera de esas propone el maestro Asama en cualquiera de esas cuatro fuentes hicimos el ejercicio ahora de ver el valor posible si uno arrancara de la lengua pero entonces vienen ahí digamos ya aspectos técnicos de los que quisiera hablar como que cerraría esa primera parte de las fuentes de la escritura y con este ejercicio que hicimos porque claro podríamos hacer y es un tipo de taller que yo imparto y es muy grato y que es el taller de autoficción donde los concentramos en la fuente del yo o simplemente hacer un taller en el cual que fue lo que hicimos digamos durante diez meses con las actrices para la obra que presentamos anoche pero que uno podría hacer aquí en la obra que tenemos que sería traer a la mesa imágenes movilizadoras extraídas de las cuatro fuentes ¿cierto? entonces cada uno de ustedes no sé cuántas personas hay yo alcanzo a ver tres, seis, nueve entonces tendríamos imagínense que si nueve personas aportan cada una que cogiéramos las tres primeras no solo las dos primeras fuentes tendríamos ya dieciocho imágenes o dieciocho materiales ¿sí? y ese es un juego posible para gastarnos cinco y cuarto cinco y veinte cinco y cuarenta veinticinco los treinta y cinco minutos que nos quedan esa es una posibilidad la otra es que yo siga hablando como un loro la otra es que ustedes pues que abramos la conversación y planteemos a partir de lo que va hasta aquí si hay inquietudes aportes y si no pues yo podría digamos seguir hablando de pronto de un par de aspectos más antes de abrir la conversación que tienen que ver con que finalmente la imagen generadora que preferiblemente es una imagen que nos moviliza y que además es una imagen que tiene un componente que lo llaman de muy diversas maneras a saber una cierta anomalía o un cierto desequilibrio o para ser más técnica lo que llaman a propósito de lo que un compañero decía un aporte que hacía al principio el de los círculos un componente paradojal ¿sí? algo que internamente se vuelve como el motor entonces fíjense como digamos uno va en el transporte público sentado pensando en sus vainas y uno no va oyendo todo lo que la gente habla si es que habla en un transmilenio es usual porque se suben gentes que van juntas en fin pero resulta que hay un instante que si usted tiene olfato dramatúrgico usted tiene que ser en primer lugar metido yo por ejemplo aquí me declaro públicamente que soy metida entonces en el mejor sentido claro hay que saberlo hacer con sutileza porque es que en cual fuente bebe usted sino la gente que conoce claro uno todo el tiempo todos tenemos un tío raro o no o un primo de una conducta muy particular o que les pasan cosas muy especiales ¿sí? detrás de eso está uno como dramaturgo ¿por qué? porque perdónenme pero aquí hay que decirlo el teatro se trata es de seres humanos equivocados y lo que la gente va a ver es eso porque si usted va a una obra de teatro donde una señora desayuna almuerza y come y todo le va a ir bien a mente y no le pasa nada pues a usted no le interesa uno va a saber problemas ¿cierto? que además maravilloso Mauricio Cartún tiene una frase preciosa cuando habla de que el ideal sería que el lugar de la catástrofe fuera el teatro y no la vida y Heiner Müller habla del teatro como laboratorio de fantasía social porque lo que pasa en el teatro no es irreparable lo que pasa en la vida sí entonces esa especie de ejercicio que podemos hacer sin las terribles consecuencias de la vida pues claro que hace este oficio un oficio muy especial pero también nos pone a mirar en zonas muy particulares en las zonas donde el ser humano es vulnerable donde se equivoca donde se rompe lo que no debió ser y ahí nos interesa y ahí empieza lo que la naturaleza por lo menos del teatro dramático del teatro de la dramaturgia clásica que es la dramaturgia del conflicto de los seres que están enfrentados por intereses diversos que son fuerzas en pugna y que realizan acciones para lograr deseos que tienen y realizan acciones que les permiten sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar su objetivo ese es el digamos el funcionamiento del teatro dramático en realidad es como cuando a uno le dan las reglas de un juego cualquiera en realidad un buen juego no tiene tantas reglas tiene pocas y muy concreticas ¿cierto? el teatro dramático tiene unos límites y unas posibilidades y sobre todo como unas herramientas de juego que tienen que ver con esas palabritas de las que estábamos hablando entonces el maestro García tiene un artículo magnífico que se llama las categorías dramatúrgicas claro que eso no ha hablado solo de él pero pues me refiero a la me gusta siempre referirme a la teoría teatral colombiana sólida interesantísima en cabeza del maestro García del maestro Buenaventura del maestro Carlos José Reyes de los grandes maestros de los 60 70 que además se encargaron de teorizar sus experiencias él habla de las categorías dramatúrgicas como situación acción y personaje entonces situación acción y personaje son como la base de cómo funciona este jueguito claro les recomiendo el artículo no les voy a hacer aquí como un resumen de qué es cada cosa pero me voy a referir rápidamente porque claro hablamos de situación entendiendo como situación las circunstancias de espacio tiempo en las cuales se encuentra aquí en el personaje sin embargo si dos personas van en un bus hacia Santander en la misma silla van en el mismo espacio tiempo y probablemente no van en la misma situación si una de ellas va a casarse y la otra va al entierro de su madre con toda certeza no se encuentran en la misma situación o sea que la situación no solo tiene que ver con las circunstancias espacio temporales acción naturalmente lo que el personaje hace pero no la acción física no si se peina no si se lava la boca sino las acciones que el personaje es capaz de realizar para lograr lo que quiere y esto se parece al funcionamiento de la vida no es que yo quiero ir a estudiar a París 8 entonces realizo unas acciones busco el internet cuando son las inscripciones voy a la escuela de francés tengo un excelente promedio entonces en la universidad porque sé que para la beca la necesito o sea se dan cuenta como el objetivo y eso es una cosa clave trenza la acción del personaje la organiza porque yo organizo mi acción tanto en la vida como en el teatro como personaje en pos de lograr lo que quiero y si ustedes ponen a sus personajes como cuando uno maleduca a los hijos que les evita los problemas que se hacen en un teatro altísimo porque lo que le da el movimiento por movimiento dramático es el movimiento dramático como el personaje va destruyendo y desplegar la acción es una estrategia para lograr lo que quiere pero como tiene oponentes como hay otros que quieren lo mismo de eso se trata el teatro dramático entonces situación acción personaje bueno conflicto el conflicto aparece cuando le aparecen oponentes y fíjense como lo que se opone a lo que yo quiero no necesariamente es otro por ejemplo si yo tengo 50 años y me enamoro de un chiquillo pero resulta que soy súper católica y además estoy casada y el chiquillo es menor 7 años que mi hijo menor imagínense el montón digamos en el contexto que estoy viviendo y la señora muy católica y es pura o elismo a ella no se enamoró bueno esa señora está en un conflicto terrible y entonces ¿qué hace con eso? porque ahí tiene está en una Y abandona todo o qué suponiendo que el niño le pare bolas entonces se dan cuenta como digamos el conflicto no solamente tiene que ver con que aparezcan otros que desean lo mismo o que se oponen por X o Y a lo que el personaje quiere sino que el personaje puede estar en conflicto frente a su propia escala de valores sí y probablemente este por ejemplo esta imagen que acabo de construir yo ya intuyo que la forma expresiva que requeriría seguramente le sentaría muy bien la forma del monólogo no necesariamente del diálogo sí y todo podría ser dénse cuenta el punto de entrada como un viaje dice Mauricio Cartún y me parece hermosa metáfora analogar el proceso creativo con un viaje ahora ¿qué tipo de viaje? porque resulta que el peligro con el que uno se encuentra es cuando el autor sabe tanto del universo y me voy a permitir ser absolutamente grosera con el perdón de las personas que están ahí pero espero que me entiendan sabe tanto que sabe a mi vida ¿por qué? porque cuando uno sabe demasiado el universo lo tiraniza entonces yo ya sé todo y resulta que entonces ¿dónde está la investigación? ¿dónde está la pregunta? ¿dónde está el territorio de la incertidumbre? no el de las certezas porque yo con mis certezas puedo escribir una columna de opinión puedo echar un discurso pero no es la dramaturgia el lugar para yo exponer mis certezas ni mis opiniones al contrario la verdadera dificultad está en tratar de consumir seres humanos que tienen sus propias opiniones aunque no coincidan con las mías porque digamos la escritura sería no puede no puede ser moralista aunque el escritor tenga una ética eso es otra cosa pero no puede ser moralista y ni mucho menos pretender que la escritura los personajes tengan la misma moral que tiene o ética ni siquiera mirada del mundo que tiene el autor ahí es donde está la dificultad en lograr construir las miradas complejas de seres humanos que ni piensan ni miran como yo pero un autor ingenuo pone a sus personajes a decir todo lo que él piensa y la dificultad está es en oír a los personajes y la posibilidad está que realmente el mancho García tenía un dicho precioso si uno le preguntaba maestro y cómo vamos a resolver la escena 10 decía yo acaso soy mago yo soy brujo no investiguemos vamos a ver qué encontramos en el escenario él podría decir sí yo el gran maestro Santiago García con toda mi experiencia esto es así pero él no se iba a librar de la enorme riqueza del juego maravilloso de la incertidumbre de la búsqueda de saber ver el material y que el material me hable y no que yo tiranizo el material y lo uso para exponer todas mis ideas bueno yo paro aquí porque se nos acaba el tiempo me gustaría que dinamizáramos la charla si hay inquietudes comentarios o si quieren hagamos otro pequeño ejercicio de escritura porque veo que hay un número propicio de gente o sea no es una multitud y eso favorece somos unas 18 personas sino que la cámara está orientada solo hacia un lado y hacia el otro estamos podrá voltear para ver a los demás ya mismo van a ser también aquí estamos ubicados que fíjense que cuando uno está hablando con otro constantemente está digamos constatando que le está llegando y eso uno lo ve en el sí o en el no o en el que se fueron o bostezaron en fin entonces es importantísimo que los vea bien entonces no me contestaron pero porque no me contestan lo que les pregunto hay comentarios o quieren que hagamos el tiempo que quedaba así si hay 18 un pequeño ejercicio de escritura que puede ser interesante hola algunos quieren hacer aquí una pregunta Alejandro nuevamente quiere hacer una pregunta y entiendo aquí también por miradas que quisieran hacer preguntas o el ejercicio solicitan también nuevamente hacer el ejercicio entonces le vamos a ver el uso de la palabra Alejandro y luego haríamos como otro ejercicio colectivo bueno gracias esperando no extenderme mucho quisiera entonces preguntarle a Carolina quisiera preguntarle a Carolina a propósito pues trayendo acuñando un concepto que al cual se acercó Gilberto Martínez sobre el punto medio de la acción entonces como acercarnos a la escritura teniendo en cuenta ese punto medio de la acción en el que la realidad se ficcionaliza o una situación se puede llevar a escena dramática o cómicamente sin llegar a los límites de lo ficcional o poder entrar en los límites de la ficción sin perder un sentido de realidad o de o de un sentido de verdad entonces como hallar ese ese punto medio en la acción desde la escritura no sé qué nos puedas aportar a propósito del punto medio de la acción desde la escritura bueno bueno es que yo hablaría del horizonte digamos que yo me refiero a una realidad determinada voy a pintar un árbol que vi entre el árbol que yo al que yo me refiero y el árbol que yo estoy construyendo o mejor el árbol de la realidad y el árbol que yo construyo árbol digo la obra el universo en fin entre esos dos puede haber una distancia o muy corta o muy amplia no importa eso es una elección de autor y yo parto de la base que todo se puede pero todo se puede precisamente en la medida en que uno construya un universo autoconsistente y por autoconsistente entendemos que instala una lógica que lo hace posible entonces como la lógica de la vida y de la realidad es una pero la lógica del arte y de lo que yo creo no es ni tiene por qué ser la de la vida porque entonces nunca aceptaríamos empezando porque nunca aceptaríamos ni siquiera la metáfora en ningún caso ¿cierto? pero finalmente no importa si el horizonte tiene es decir yo siempre hablo de consecuencias o sea no hay un deber ser de la escritura todo se puede y yo puedo correr el riesgo de tener una distancia mínima de un horizonte mínimo o perdón el riesgo y las posibilidades porque todo tiene riesgo y posibilidad o sea todo tiene consecuencias y lo que yo hago es medirlas ¿qué me interesa? entonces la distancia entre aquello a lo que yo me refiero y lo y y lo que yo construyo yo soy libre como autor no tiene por qué ser un punto medio es decir un punto medio es una opción es una posibilidad o te meto muy cerca y en cada caso supone unas tareas técnicas distintas ¿sí? no sé si logro digamos responder a lo que te referías si no encaúzame otra vez gracias gracias pues me fascina esa idea de la de la libertad del arte y de la escritura para teatro entonces claro como encontrar esa organicidad de la escritura en acción ¿cierto? de la escritura dramatúrgica teniendo en cuenta ese desplazamiento de la realidad hacia lo ficticio y en este momento pues quiero referirme nuevamente a la obra que vimos anoche donde uno podría donde nos encontramos con un sentido de realidad partiendo de la realidad misma y haciendo evidente una ficcionalización de esa realidad porque partíamos de la realidad de las actrices que nos presentaban la puesta en escena la acción y evidentemente había un sentido de de verdad en aquello que ellas proponían y en otro sentido pues también se encontraba uno con toda esta riqueza metafórica es decir que la realidad se desplazaba hacia un contenido pictórico representacional sin perder ese sentido de lo orgánico de lo de lo creíble cierto que uno alcanza a a entender este universo que se plantea en la escena como un universo de realidad entonces cómo encontrar ese punto entre 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 aquello que porque no hay nada más serio que el juego dramático que el juego en la escena porque entonces lo que encontramos en la escena es la materia viva partiendo de esos cuerpos en este caso de las actrices que no hay que no hay nada más real que sus cuerpos sus sensaciones y su historia entonces cómo encontrar ese punto medio entre la memoria que ellas representan y el juego ficcional y quiero hacer énfasis en bueno en esa precisión de entradas y salidas en este caso no sé cómo desde la escritura se pueda lograr esa precisión en cuanto a los tiempos en los que ellas realizan los cambios de persona de personaje o de temporalidad porque entonces podríamos ver a la mujer estudiante a la mujer campesina a la mujer artista entonces cómo en la escritura se puede plasmar esta digamos esta precisión que que encauzo hacia el punto medio que refería el maestro Martínez que lo mencionó así y como no conozco el escrito porque entonces no te había entendido bien lo del punto medio porque si hablando del punto medio me estás hablando de la precisión entonces sí te refieres a eso cómo encontrar esa precisión en las palabras desde la dramaturgia no sé cómo la dramaturgia entiere en la instancia en que la actriz sale de escena vuelve a entrar con cierta precisión agilidad y con el sin perder el sentido de realidad cierto digamos también cómo sortear los imprevistos de la escena cierto algunas cosas que ocurrían ayer y bueno estamos entrando en otro terreno de lo escénico pero entonces también cómo la dramaturgia aporta a esa dinámica de la escena y aporta a ese punto medio del sentido de la realidad de la escena entre lo ficcional y sí lo verosímil gracias Carlos esa es una palabra a la que quería llegar y que no había apuntado no había llegado no la logra poner en palabras entonces cómo encontrar ese punto medio del desplazarse de la realidad a la ficción desde la dramaturgia bueno lo que pasa es que en primer lugar hay dos aspectos ahí importantes pero no me quiero extender en eso porque ese es el motivo de la charla de mañana y mañana pues sí digamos seguramente nos podremos extender en eso en ese cómo pero digamos que rápidamente te diría que lo que pasa es que una cosa es que yo escriba una obra yo allá en mi escritorio muchos de los montajes nuestros son eso yo ya llevo el texto escrito y listo pero este es un proceso muy diferente porque este fue un proceso que precisamente les contaba arrancó así tal cual yo les estaba planteando y empezamos a investigar en las fuentes y a encontrar imágenes y todo ese rollo a partir de una pregunta concreta que yo había hecho que fue lo que conté anoche cuando presenté la obra que es que apostáramos a ver cómo era que ellas fueran los personajes a partir de ese postulado y de la pregunta sobre la presentación y la representación como materia de investigación en ese proceso pues hicimos esa vaga pero pero entonces digamos que cómo se logra en este caso lo que pasa es que había todo el tiempo digamos yo les pedía a ellas como dramaturga materiales que ellas no entregaban escritos sino me las entregaban hechos teatro entonces yo lo que tenía luego que escribir era lo que yo veía en el teatro entonces o sea es un proceso de creación colectiva hecho en la escena y para la escena y en diálogo constante desde la dirección y la dramaturgia con ese material y yo les pedía cosas muy específicas como una cocina digamos que es quizá sobre lo que quise haberse en la charla mañana pues que que naturalmente da es decir pare parir al mismo tiempo la dramaturgia textual y la dramaturgia de la puesta en escena a un mismo tiempo que es distinto distintísimo al proceso cuando yo escribo un texto en mi casa y luego me encuentro con el grupo para montarlo y luego voy a encontrar el material escénico con el cual voy a carnificar entonces y de hecho digamos si yo leo la dramaturgia que yo escribo en mi escritorio yo escribo una dramaturgia mucho más literaria mientras que todas las dramaturgias que han sido producto de diálogo con el actor pues son unas dramaturgias con una gran potencia escénica y con una gran riqueza de imagen porque eso es lo que los actores construyen entonces tengo materiales diferentes para escribir entonces siento que en ese caso como es decir eso es consecuencia de el tipo de proceso que tuvimos sin embargo cualquier obra yo desde la dirección siento pues que tiene que llegar efectivamente a un punto en el cual haya todo esto que ustedes han señalado un sentido de verdad fundamental más que de verdad pues de verdad dentro del dentro del formato que estemos trabajando porque digamos la verdad en términos de la tragedia es una cosa mientras que la verdad en términos de la comedia es otra pero es la verdad pero no hablando de la verdad para el actor sino del concepto de verosimilitud el concepto de verosimilitud que es verosimil que es un símil un símil es una comparación entonces yo de todas maneras la comparación que haga tiene que resultar verdadera pongo un ejemplo en la metáfora cualquier obra funciona de cualquier manera fundamentalmente es en primer lugar el teatro metáfora y metonimia entonces si yo digo una metáfora que está un poco desgastada que ya hace un tipo le dice a uno eso pero también eso se desgasta pero digamos una metáfora como el mar de tus ojos o las perlas de tu boca pues tienen un nivel de verosimilitud porque el mar de tus ojos hay algo que vincula que permite comparar al mar con los ojos que serían las lágrimas o el color verde o el color azul hay unos vínculos y nuestro trabajo como dramaturgos no es más que crear vínculos y de ahí para adelante cree y cree vínculos porque si no se va para el carajo entonces digamos bueno me fui de onda pero es decir estoy de acuerdo con ustedes y no importa si la obra es de carácter fantástico o si la obra es de carácter realista si es trágica si es tragicómica si es monólogo no, no importa la verosimilitud pues naturalmente es una condición imprescindible porque es el contexto que hace que yo acepte que me dio la bella o no ¿cierto? a diferencia perdónenme de la fe porque los católicos creen que la Virgen se lejó porque la fe ellos llevan a creer que la Virgen se lejó punto y claro hay toda una narrativa que sustenta eso pero cuando yo construyo en una obra o una obra que es una gran metáfora pues claro que tiene que crear y no hay un deber ser ni una manera de hacerlo cada obra debe encontrar cómo crear precisamente cómo instalar un universo verosimil no importa si es fantástico pero que sea creíble un símil verdadero no arbitrario bueno no sé si respondí ahí tenemos ya van a voltear también la cámara para que lo puedas ver bueno Carolina pues yo quería preguntar digamos que el teatro se ha transformado muchísimo pues a través del tiempo y han aparecido como nuevas formas también de hacer teatro pues por mencionar alguna el performance por ejemplo el clown bueno tantas tantas maneras pero sientes que la la dramaturgia también debería transformarse como con estos nuevos géneros digamos o hay unos elementos como imprescindibles o básicos que siempre se deben conservar pues así sean como distintas las maneras de llegar al teatro bueno yo insisto es que no hay un deber ser porque si hubiera miren antes existía un sistema representacional que sustentaba el ejercicio teatral entonces si yo me movía dentro de lo que ese sistema representacional había impuesto como parámetro estaba bien de hecho ustedes saben que el oficio del director es un oficio relativamente nuevo es un fenómeno del siglo XX antes el teatro era el texto y el actor y había un sistema en el cual el protagonista iba en un lugar del escenario ¿sí? entonces la aparición del director pone de alguna manera en cuestión la primacía del texto como factor organizador del hecho teatral el texto y el actor dándole lugar a este nuevo personaje que es el director que entonces hace que también la digamos entra a romper el sistema representacional el oficio del director hoy digamos precisamente ahí está la dificultad él debe ser capaz de crear su propio sistema representacional y eso es posible y está permitido y en eso consiste no hay un deber ser ahora que hayan unas nuevas formas está muy bien y y todo se transforma sin embargo es importante considero yo que se conozca porque son dos mil años cuánto tiempo realmente del teatro dramático entonces si yo voy a romper las formas tengo que conocer lo que voy a romper yo no puedo romper lo que no conozco entonces eso es diferente a decir que el deber ser del teatro es hoy todavía el teatro dramático o digamos la dramaturgia clásica no claro que no pero además precisamente por la irrupción de ese nuevo dramaturgo del hecho escénico que ya no es perdón sí porque la dramaturgia del espectáculo es una cosa que entonces adquiere un gran valor ¿sí? mientras que antes eso tenía unos límites y estaba escrito con mera ¿sí? pero yo volvería a la pregunta es al revés es como la dramaturgia es capaz de retar al teatro y también como el teatro reta constantemente a la dramaturgia ahora ¿cuál es el comillas que resuelve que resulta que como lo vimos hoy hubiera sido un buen viaje si hubiéramos tenido el tiempo de nuestros personajes y nuestros tres puntos de vista que ya teníamos y toda la riqueza que había en este primer material pero bueno eh eh se me fue la onda por poner este ejemplo es que estaba diciendo hace tres segundos por ciento el reto del texto y no perdónenme si yo no conozco lo que voy a romper las estructuras que voy a romper que rompo entonces ahí ya viene un poco el cualquier cosismo ahora ¿a dónde quería llegar? que resulta que como les decía al principio en realidad hoy un director ni siquiera te pide de pronto una obra acabada un director puede puedes entregarle digamos un material que no sea de dramaturgia clásica donde dan personajes situación todo eso de lo que hablábamos al principio que son los límites y posibilidades de la dramaturgia clásica sino que efectivamente y de hecho está la novel que escribe una dramaturgia absolutamente extraña porque en realidad es un flujo de pensamiento entonces las fronteras entre la narrativa etcétera se rompen y eso está muy bien y es súper propio de la contemporaneidad de esa ruptura de las fronteras y da unos resultados interesantísimos el combinado de lenguajes de la multidisciplinaridad perfecto y eso son posibilidades pero también existe un enorme territorio de libertad y de creación dentro de estructuras clásicas o sea aquí no hay que votar nada eso son elecciones de cada quien pero finalmente el director con la preeminencia que tiene hoy con cualquier tipo de material puede arrancar su proceso ¿sí? entonces ¡Gracias! 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 ¿Dónde quedé así? Finalmente pues la creo que iba en ¿Pero finalmente? Sí Sí de que estamos hablando de la premio Nobel en que trabaja dramaturgias perspectivísticas ya les decía lo que decía era que finalmente digamos que la dramaturgia y el teatro tuvieron que pasar un trago muy amargo cuando apareció el cine y entonces el teatro intentó parecerse al cine pero finalmente el teatro sobrevive y vive es en la medida que mantiene su especificidad y con eso no estoy diciendo que esté prohibido esa ruptura de fronteras tan propia de la contemporaneidad la multiplicidad multidisciplinar multidisciplinaridad todo eso está muy bien y hace parte precisamente de lo que señalaba la compañera de unas nuevas formas de ello y de la o sea es un reto continuo no reto sino digamos la dramaturgia el movimiento dinámica en fin una dramaturgia teniendo que dar cuenta también de realidades cambiantes obliga al teatro a encontrar nuevas formas y de la misma manera la preeminencia de la escena como valor en todo el teatro contemporáneo cuando antes era clarísimo les decía un sistema representacional y era el imperio del texto y el actor moviéndose dentro de ese sistema representacional ahora no ahora el trabajo del director es crear sistemas representacionales pero sí es todo lo que han hablado los compañeros hace un momento sí usted hágame tragar el sapo que quiera pero miren la fe del espectador además él pagó por ir y ni regalado usted no puede fiarse de que de que el espectador tiene que creerle porque usted dijo no instalar la lógica de un universo eso se llama el despegue usted tiene eso está aprobado siete minutos máximo y siete minutos escritos son más o menos dos páginas para instalar una lógica y de ahí para allá el espectador o el que lee empieza más o menos a saber desde dónde es que va a mirar y la lógica es claro de la comedia son unas de la tragedia son otras o si el espectáculo es realista en fin incluso claro el performance tiene una lógica instalas una sí y hay una construcción de sentido hay un montón de cosas solamente y no y digamos también no solo la dramaturgia retando al teatro sino por ejemplo el performance las artes plásticas sí en ese en ese diálogo y tensión que se genera finalmente en la búsqueda de lenguajes que le puedan dar forma a los dilemas del presente porque finalmente esto tiene un sentido de presente porque yo le hablo es a mis contemporáneos yo creo que un autor que está pensando que va a hablar para la posteridad se odió ay no es que yo como esquilo ay no jodas yo por ahora estoy hablando con ustedes entonces sí como que ese sentido de presente y de hablarle uno a sus contemporáneos y no quiero decir con eso que uno escriba solo para un público aquí no la obra de uno tiene que ser capaz no ser localista y solamente la entienden aquí no ¿dónde está aquello que es capaz de hablarle realmente al hombre hoy y a la mujer? bueno no sé si respondí estamos a dos minutos de que se cumpla la hora que me habían pedido en este caso podríamos pensar una última intervención y ya y si damos cierre a este espacio de la charla taller sobre dramaturgo creo que es mejor la pregunta que el ejercicio porque implicaría más tiempo el ejercicio bueno yo quisiera preguntar teniendo en cuenta lo que nos contabas Carolina que haces un ejercicio de escritura dramatúrgica también partiendo de las exploraciones en el escenario cierto que es como lo que van entregando las actrices en este caso pues de la obra que vimos ayer y también teniendo pues el referente de lo que nos dice es que lo último que se necesita es que un dramaturgo o una dramaturga le evite los problemas las dificultades a los personajes es si tienes alguna técnica para la construcción de ese conflicto macro en la dramaturgia porque a veces siento que uno de los mayores riesgos cuando se escribe es que pues cuando se escribe dramaturgia es que son historias como muy fluidas cierto donde una escena se conecta con la otra rápidamente y cuando de pronto te das cuenta terminó la obra y poco pasó entonces no sé si de pronto tienes una ruta unas técnicas para guiar como esas exploraciones en el teatro de manera que permitan o faciliten la construcción de ese conflicto macro en la dramaturgia pues es que creo que sí pueden haber como unas herramientas técnicas y que además digamos nosotros podamos haber venido desarrollando en nuestro trabajo es decir un taladro le sirve a uno para hacer muy diversos objetos el taladro no garantiza que hagas puedes hacer mesas asientos incluso si solo haces asientos puedes hacer mil asientos distintos pero entonces una cosa es la herramienta y otra cosa es eso que construyes entonces como que hay unas herramientas técnicas muy puntuales que la dramaturgia más allá de si es dramaturgia post dramática o de si es dramaturgia clásica o de si es dramaturgia que rompe la frontera y entonces es solamente flujo de pensamiento no importa hay unas herramientas de carácter técnico en términos de la escritura en el papel que tienen que ver con el uso del lenguaje con las posibilidades que este juego que finalmente un idioma es un juego es un juego y conocer las herramientas de ese juego son deliciosas conocer las consecuencias del gerundio las posibilidades del participio jugar con él es decir no pasa que claro aquí me meto en un verigenal porque es un territorio eso es otro taller sí técnicas hay pero que tienen que ver con el conocimiento en primer lugar de nuestro idioma o sea a veces yo le pido a algunas personas desde los talleres que desmontemos un texto y que por favor me subrayen los verbos en presente y me he encontrado no les miento con el verbo empanada entonces yo digo pero caramba yo sé que su merced tiene una voz poética lo parece seguramente tiene mucho que decir pero por favor empanada no es un verbo entonces creo que el conocimiento y cuando uno lo conoce descubre las verdaderas posibilidades de juego yo creo que eso es importante creo que es importantísimo leer teatro y teatro clásico y jugar a descubrir su funcionamiento ¿cómo es que el autor ponía a funcionar esto? ¿cómo es que la estructura? ¿sí? ah claro es que aquí ¿cómo es que está manejando el tiempo? ¿cómo desarmar la moto de otros? para ver ¿cómo es el funcionamiento? ¿quién hace eso? como un mago el hombre es un genio es el mejor maestro de dramaturgia en nuestro idioma es el maestro José Sánchez Sinisterra porque además él es hijo de matemático entonces el hombre lo que hace cuando no sé si algunos de ustedes conocen sus famosos protocolos que yo siempre los uso en mis talleres son súper esclarecedores lo que él coge es por ejemplo obras de la gran dramaturgia universal y saca cómo es su funcionamiento A quiere que B perdónenme a ver si tuviera aquí un protocolo un segundo perdónenme y con eso podemos cerrar ahí es chévere un momentico aquí debo tener un protocolo un momentico el primero que encuentre un segundito aquí está mire hablando de cosas técnicas pero les estoy hablando de escritura en el papel no de la escénica que fue lo que me preguntaste por ejemplo uno de los protocolos del maestro Sanchis dice hablando de las modalidades discursivas en este caso del diálogo dice uno los locutores se interpelan mutuamente hola cómo estás el otro cómo te va A interpela B B interpela A es una posibilidad formal y habla luego de variables anómalas y esto es técnica diálogo de sordos entonces yo tengo saben lo que es un diálogo de sordos ¿verdad? cuando dos personas están hablando pero no se escuchan entonces fíjense cómo la posibilidad de un diálogo donde se interpela A interpela B y B interpela A sería un diálogo clásico pero las anomalías del diálogo y esto es técnica tienen que en dos nos pone ejemplos el diálogo de sordos y eso en la escena es interesantísimo porque usted ponga a dos personajes a hablar en escena pues conversan pero en cambio si es un diálogo de sordos ya empieza a haber conflicto empieza a aparecer sentido dos duelo de preguntas sin respuesta ¿usted cree que yo soy estúpida? ¿por qué cree eso? contéstenme con otra pregunta a ver vamos a esperar un saludo de preguntas sin respuesta ¿qué piensa cenar esta noche? ¿por qué le interesa mi vida? ¿acaso cree que yo tengo algo en la despensa? ¿y acaso usted cree que a mí me interesa? no le interesa que no tenga nada que comer esta noche ahí empezamos a dialogar y a interpelarnos dejamos de hacer diálogo de sordos ¿se dieron cuenta? ok entonces A interpela A interpelar B y B A en una misma línea pero el diálogo de sordos nos da otra posibilidad al principio lo teníamos más interesante el diálogo de sordos luego perdónenme pongo los segunditos también también pueden ser postulados para la escena ¿sí? lo que pasa es que para la escena requiero haber planteado la situación etcétera luego interrupciones mutuas uno tiene a veces la tendencia entonces a que los personajes escriben no solo todo lo que uno necesita que digan sino unas panelas las berracas entonces mire cuando nos hablan de interrupciones mutuas interrúmpanme por favor y otro que interrumpa interrúmpanme ¿quién me va a interrumpir? hola ¿qué hubo que no? ¿qué traes en los bolsillos? traes en los bolsillos no, no pero ¿por qué me interrumpe con huevadas? otro que interrumpa con otra huevada ¿se dan cuenta? las interrupciones las interrupciones el amarillo llegó el amarillo llegó tarde ok hay una flor amarilla ¿se dan cuenta cómo las interrupciones terminan generando un tipo de diálogo además mucho más vivo porque señores el asunto es que la dificultad enorme está en que fíjense que en realidad la palabra de los seres humanos no es una palabra que goce de completud salvo que uno esté dictando una conferencia súper académica ¿me entiende? y todo no está lleno de interrupciones de fíjense lo que me pasó se me olvidó de que hablaba sí entonces escribir eso esa es la dificultad pero ser conscientes de eso ya nos ayuda para no empezar a escribir esas panelas donde los personajes rezan todo lo que se me dé la gana así no lo necesiten en la situación que se encuentran ¿sí? dice el malentendido ese es un recurso precioso hablando y todos estos son válidos para la escena para la persona que me preguntó el malentendido involuntario o intencionado ¿cierto? luego bruscos cambios temáticos ¿sí? y esos son es decir si yo puedo escribo todo lo que yo quiero mis personajes nunca van a tener y sobre todo escribo con completud para que no quede duda no lo interesante es que precisamente en realidad el discurso es inestable es incompleto ¿sí? Pregunta que Lisset de cómo diversificar la escritura según lo que comprendo la fuga sería un recurso muy interesante que propone Sanchis también en este tratado en cuanto a la diversificación de lo textual o del sentido de la simbología que se quiere dar al texto entonces la fuga es un recurso digamos indispensable o imprescindible a la hora de enfrentarnos a digamos a las dramaturgias del aquí y el ahora y a las de ayer también a las de ayer también porque por ejemplo si uno mira a un tipo como Bernad Marí Cortés que en realidad hace cuánto murió como en el 96 sería 2006 2016 hace 25 años y ya se murió este tipo a mi juicio conjuga de manera magistral la dramaturgia clásica y la dramaturgia contemporánea yo siempre recomiendo como materia de estudio la obra Roberto Zucco porque creo que cumple con esto que acabo de decir ahora para lo que tú estás diciendo o sea es que los recursos son miles y en eso eso es lo único que uno puede entregar recursos técnicos que tienen que ver con eso que tú señalas con lo que señala Sanchís y que son inmensos bueno creo que bueno toca terminar porque es que si no yo ya me entusiasmo y entonces ya seguimos con los protocolos y los aburro y pues no era la idea que pena con ustedes que me he extendido ya más de 15 minutos de lo previsto no muchísimas gracias la idea es agradecerte creo que incluso todos los que estamos aquí pues nos vamos dejando por la dinámica pero claro digamos el formato tiene unos tiempos que la idea es como tratar de respetar y bueno eso creo que nos invita también a buscar otros espacios de formación y de conversación para seguir fortaleciendo pues este vamos esta formación en relación con la dramaturgia y todas las posibilidades técnicas y todas las posibilidades que esto nos posibilita entonces nada ya sin más queremos agradecerte pues por la participación tanto en el festival como en estos talleres te esperamos el día de mañana nuevamente para que podamos hablar sobre la obra la que no fue y pues nada agradecerle tanto a los que están aquí en la sala como a las personas que en este momento están desde sus casas siguiendo la transmisión por acompañarnos y los esperamos pues entonces en el próximo espacio de formación del gesto noble muchas gracias muchas gracias a ustedes de nuevo mi vida es una obra soy arte al caminar por el Carmen de mi moral territorio para el buen vivir gracias 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 Gracias.